Delegaciones de varias organizaciones de segundo grado en la provincia de Bolívar, que son parte de la FECA Brunari, participan en el XXIII Congreso en la Parroquia de San Simón. De todas las organizaciones de segundo grado, están presentes de Caluma, de Las Naves, San Luis de Pambil, Chillanes y todas las organizaciones que conforman nuestra federación. En ese sentido, pues, nosotros hemos cumplido quizá hasta con tiempo prorrogado. Terminamos nosotros el año pasado, noviembre, pero de ahí por decisión colectiva de las propias organizaciones de segundo grado y sobre todo por el momento, por las crisis sanitarias que estuvimos atravesando, se postergó. Es así que en esta ocasión ya era impostergable, por lo tanto, pues, se va a desarrollar este Congreso. Se espera sacar las mejores resoluciones en este Congreso, que permita fortalecer la socioorganización en la provincia se da a conocer. Y la concurrencia de ustedes, compañeros, dejando de estar en las casas, dejando de estar en sus trabajos, están aquí presentes y eso es bueno, eso es una buena señal, porque no solamente estamos pensando en nosotros, en lo personal, sino también estamos viendo cómo desde nuestros espacios aportamos para el bienestar organizativo y sobre todo de nuestra sociedad. Y vamos a participar hoy y mañana, esperamos que salgan buenas resoluciones, buenos mandatos, para que el nuevo Consejo de Gobierno ponga en práctica y avancemos fortaleciendo la estructura del proceso de organización de la FECA Brunari. Que las resoluciones vayan en el marco del fortalecimiento del proceso organizativo de nuestra FECA Brunari, de nuestra Brunari y de nuestra Conay. para que las decisiones colectivas vayan en el marco de cambiar a una sociedad ecuatoriana que está siendo sumamente difícil, pero que con el esfuerzo de cada una de las organizaciones, con el planteamiento desde los pueblos y nacionalidades, con la solidaridad y hermandad de los sectores sociales, podemos alguna vez construir el Estado plurinacional. Queremos buscar más unidad, mayor fuerza, mayor integración de todas las comunidades, organizaciones de segundo grado y a nivel de la provincia. Nos toca hacer más trabajo, más esfuerzo de hacer un trabajo y consolidar un proyecto de lucha y resistencia aquí en la provincia de Bolívar. El nuevo Consejo de Gobierno de la FECA Brunari que sea electo, tiene varios desafíos que cumplir en la provincia. Limpiar en todo nuestro territorio de la provincia de Bolívar, pues a las mineras transnacionales. Por otro lado también hay temas pendientes que está, es el tema del ejercicio, la aplicación del sistema de justicia indígena a nivel de nuestra provincia. Toda vez que tenemos consagrado en la propia constitución política del Estado, eso no estamos ejerciendo. Por lo tanto creo que es fundamental estos temas. Hay el otro tema que vamos a discutir y debatir que es el tema de la reactivación productiva. Además se aprovechó la oportunidad para dar a conocer cuáles son las propuestas del movimiento indígena campesino a nivel del territorio ecuatoriano. No vamos a permitir que empresas transnacionales vengan y se adueñen de nuestros territorios y se lleven a través de la minería, dejen destruyendo nuestro territorio y lleven todo el tesoro de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a seguir luchando con otros asambleístas que a más de la universidad, a más de Tahuasi, con la reforma de la ley de educación, vamos a seguir luchando conjuntamente, dados la mano para restituir el sistema de educación intercultural bilingüe, donde tengamos autonomía administrativa y económica, porque eso es un derecho de los pueblos y nacionalidades, no es dádiva de ningún gobierno. Tal vez cuando nos debilitamos posiblemente nos quitaron, pero estamos reconstruyendo el camino del movimiento indígena, estamos reconstruyendo el proceso de los pueblos y nacionalidades con esa gran energía, con el perdón de esta sagrada mesa donde representa nuestras Pachamamas, nuestras aguas, nuestra sur, nuestra tierra y que nos da energía. Informa Ángel García. Gracias.